Mimí, el éxito de la televisión llega al Gran Red. Un show musical con todos los temas de su disco Arriba las ilusiones. Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de marzo en el Teatro Gran Red. Éxito total, nuevas funciones con Semana Santa. Jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de abril. Semana Santa con Mimí. Entradas en venta en el teatro y por sistema Tiquetec. Ingresando en www.tiquetec.com.ar o llamando al 5237-7200. No le digas a nadie que me viste. Lo único que te quería avisar es que el día que vengas al teatro no te olvides de traer una foto tuya. Después te cuento para qué.